Bueno, pues una vez hemos comprado nuestras tablas Es cuando empezaremos, que si hay que lijar, hay que pintar ¿Por qué? Porque bueno, esto viene en color pino, natural Pero realmente, gracias a su preguidante Nosotros las vamos a querer todas así, ¿vale? Que va a ser la terminación que yo le quiero poner A uno le puede poner el color que le dé la gana Dependiendo si es ya con barnice, con pintura acrílica Pues le dará o tapa poros o selladuras, ¿vale? Pero bueno, yo en principio, nosotros lijaremos Daremos tapa poros Y después lo barnizaremos Le daremos ese color que en este caso es un roble dorado Que a mí me gusta mucho Y creo que a muchos os gustará Nuestras maderas, pues bueno Como veis, son estándar, ¿vale? No se puede dividir barran ¿Por qué? Porque sale mucho más barato Como ya os he dicho alguna vez ¿Pero qué pasa? Como os dije, pues El primer problema que tenemos Es que yo quiero que el largo total Sea 260 Y estas maderas, pues en módulo estándar En medida estándar, perdón No las he encontrado a 260 Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues bueno, ya os lo dije He encontrado una a dos metros Y otra a 60 centímetros ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Pues bueno, lo primero será unirlas Buscaremos, ya veis Son maderas completamente distintas Buscaremos el tema de las vetas A ver por qué lado nos queda mejor Si así o así Pasado No decía que Buscaremos a ver Cómo nos queda mejor las vetas Para que se note menos el parche Y bueno Nos ponemos en marcha Bueno, como he dicho Vamos dando Posibles Vueltas En este caso Yo tengo un canto redondeado, ¿vale? Lo quiero así Porque estéticamente queda más bonito Y aparte pues evitamos El poder hacernos daño Con las esquinas La parte Que va recta Será la parte de atrás Esta la venden así Si no con una fresadora Vosotros podéis hacerlo Tranquilamente Y darle la forma Que queráis Como estaba diciendo Intentamos buscar vetas A ver cómo nos coincide mejor No nos gusta más Porque cada tabla Es de su padre y de su madre Esto está bastante bien Esta combinación Pero definitivamente Me voy a quedar Con esto Porque además Tiene más nudos Me gusta que se vean Bastante los nudos Y lo vamos a hacer así ¿Qué ocurre ahora? Que hay que empalmarla ¿Vale? Pero para empalmarla Tenemos que tener Una superficie Totalmente plana Daros cuenta Que esto se mueve así Y no debe de ser así Debe de quedar Perfecto Porque aquí veis Que queda tranquilo Y lo que pretendemos Es Cuanto más Lisa nos quede esto Mejor Menos tendremos luego Que lijar Y dar masillo ¿Vale? ¿Por qué? Porque Si no se va a notar El tranco Y va a quedar Hecho una chapuza Entonces Lo primero que vamos a hacer Es tener Nuestras superficies Rectas Y eso Nos ayudamos Una tabla por debajo Para que queden Totalmente Al mismo nivel Una de la otra ¿Vale? Que va a ser lo principal Y ahora veremos Cómo haremos esa unión Entonces Voy a fijar Una de las maderas Ya para que quede Totalmente recta Y ahora veremos Cómo acoplamos Bueno Una vez hemos procedido A fijarla ¿Vale? Para que no se nos mueva Vamos a empezar A hacer Lo que es El empalme Entre las tablas Para ello Hay muchos métodos Algunos Que he descubierto Recientemente Porque yo siempre Había usado Pues tubillones ¿No? Pero realmente Hay muchos métodos El otro día Por ejemplo Creo que eran Programas En vídeo Creo que era Os dejaré Exactamente Quien es No me lo recuerdo Ahora mismo Pues vi que utilizaban Las galletas Que no eran Más o menos Que un panel Digamos Que viene ya recortado En vez del tubillón Pues viene la galleta Entonces Le haces La mueca A la madera Metes tu galleta En el otro lado Lo mismo Y eso Pues nos serviría De unión Concretamente Iba en esta posición ¿Vale? Hay de distintos gruesos De distintos anchos Ya cada uno Pues bueno Un poquito Al gusto Yo Tengo los tubillones Voy a seguir usándonos En este caso Son de 10 Puesto que la madera Es de 25 milímetros De grueso Pues estos van a ser De 10 Y para que os hagáis Una idea Pues bueno El mínimo Yo le quiero poner 4 Podréis pegar las maderas Simplemente Lo que pasa es que Por ejemplo En este caso Va a quedar Este empalme Va a quedar en hueco En el aire Y voy a meterle peso Entonces Intento reforzarla Lo más que puedo Ya os digo Podéis usar el sistema De galletas Podéis usar el sistema De tubillones Incluso Pues podéis coger Con otras maderas Más gordas Más finas Ya cada uno Lo que quiera Coger Cortar unos trocitos Por ejemplo Para que entre un trozo En cada uno Hacerle Su agujero Aquí dentro Encajarla Pegarla Con la cola blanca Y bueno En el otro lado Exactamente igual De manera que Cuando encajen Pues se quede pegado Eso le dará Muchísima más fuerza Ya os digo Yo pretendo Ponerle peso Encima Por eso Voy a meterle Los tubillones Pero yo os digo Hay muchos sistemas Ya cada uno Que busque El que más le guste Y el que más le convenga Yo para los tubillones Pues voy a usar La broca Especial para madera De 10 Con su tope El tope Lo vamos a colocar Siempre Que coja Puesto que es Hasta aquí Hasta donde Hasta donde va a entrar Ya lo movemos Más adelante Más atrás Lo que nos interese Siempre vamos a coger La medida La mitad del tubillón Le vamos a dar Un poquito más ¿Vale? De tal manera Que cuando taladremos A un lado y a otro El tubillón No puede entrar Perfectamente Pero a la vez Permita que entre cola También Por tanto Le vamos a dar Medimos un tubillón La mitad Una espiga Tubillón Medimos la mitad Y le damos Esa medida Más Pues un par de milímetros ¿Vale? De tal manera Que tendremos un juego Un par de milímetros De un lado Y hacia el otro Para la posible Cola Que entre ¿Vale? Y luego Pues Le daremos Todo el cola A todo lo demás Y lo pegaremos Hay unas cintas De carrata Que las pone rodeando Y hace presión Y Y las sujeta muy bien Pero no nos va No nos va a hacer falta Tampoco Como veis Al estar esto ya fijado Esto queda ya bastante bien Bastante liso Y vamos a proceder Pues a hacer Todes esos agujeros Música Ahora sí tenemos mucho cuidadito, acercamos a madera, la ajustamos y la referencia principal va a ser la parte que se ve, en este caso el lado redondeado, que se ve bien parejo aquí, si hay algún fallo, que se ve de atrás, que normalmente no debería de haberlo, y ahora con el mártir, le ponemos aquí atrás, para marchar. Como vemos ahí ya se ha cerrado un poquito, y ahora estarán nuestras marcas, las marcaremos bien con el lápiz y taladramos hacia aquí ahora. Música 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 Vale, pues ahora procederemos a empezar a masillar, tanto la junta que hemos creado entre las dos maderas, para que nos quede perfectamente, como vamos buscando, como veis, fallo. Yo veo incluso que esta madera ya viene de andas masillas, pero de cualquier manera, esto viene así de la casa, vale, habrá que lijarla. Ahora, buscamos los agujeros más gordos, y en los más gordos damos masilla de la casera que hacemos nosotros, como por ejemplo este, que es grande también. En los grandes daremos masilla hecha por nosotros, y tenemos la compra, pero aquí sí podemos meter de la más corta. ¿Cómo hacemos la masilla más gorda o más fina? Muy simple. Cuando nosotros recogemos nuestro serrín, o incluso trocito, que parece que no sirven para nada, el trocito de madera también lo podemos guardar, puesto que nos podemos encontrar por ejemplo una madera que tenga un hoyo bien profundo, esto es un tablero, pero hay madera más gorda, incluso más profundidad, a lo mejor le falta el nudo, o entonces podemos utilizar de gordo, vale. Siempre vamos a empezar con gordo, y conforme vamos subiendo en el agujero, pues entonces iremos metiendo más fino para el remate. ¿Cómo hacemos para conseguir el fino? Porque en este caso, en este tablero, pues no hay muy grande, entonces necesitaríamos un serrino fino. Pues con cualquier, digamos, colador, cogeríamos nuestro serrín, y lo vamos seleccionando. Como veis, aquí vamos consiguiendo ya un polvo fino, que este nos va a servir para hacer remates más finos. Cuanto más pequeñito sean los agujeros, evidentemente más fino va a ser el serrín. Podéis utilizar también, pues, un trocito de tela metálica mismo, como veis, ¿eh? Bueno, con esto mismo, pues separamos lo más gordo de lo más fino. Ya veis, ya cada uno, pues, dependiendo del tamaño del serrín que necesite, pues así prepara su masilla. También habrá quien no quiera complicarse la vida haciendo la masilla. Bueno, pues también os podéis encontrar en muy diferentes formatos, tanto en pasta, ¿eh? como en cera, en... hay muchísimas clases. Lo que sí tenéis que tener en cuenta, el color que más se adapte, porque evidentemente el roble no es igual que el pino, no tiene nada que ver. Vamos a buscar siempre la que más se parezca a nuestra masilla. Siempre la aplicaremos usando una pequeña, ¿vale? Con esto vamos a ir tapando perfectamente, sea una masilla, sea otra, sea la que prepararemos nosotros, sea la que sea, en una pequeña espatulita. Vamos a aplicarla. En el caso de que usarais la cera, lo podéis aplicar en frío, pero también os recomiendo un poquito, comentarla, comentarla, un poquito, hasta que veamos que se va derritiendo, sin quemarla, sin ponerla negra, una vez que vemos que está, se aplica mucho más profundo. Se nos enfría, pues, volvemos a calentar. De esta manera, lo vamos a conseguir, que nos quede muchísimo más fino y luego tendremos que lijar menos. Como se nota ya, mucho menos la raja. Una vez masillado todo, pasamos al lijado. Si estuviese muy, muy, muy mal, que este no es el caso, pues empezaríamos con una muy vasta, 60. Recordamos siempre, número más pequeño, lija más vasta, o sea, que rayaría más lo que vayamos a lijar. En este caso, yo empezaría ya con un 150 e incluso un 240, ¿vale? Porque no está muy mal esta madera. Cuanto más grande el número, más fino queda. Que sepáis que existen, por ejemplo, esta es una 800, ¿eh? Se utiliza más que nada con el tema de coches, pero vamos, porque aquí la podéis usar. Esto ya le llaman el hija del agua. Aquí tenéis un 1200, ¿eh? Que en este caso, pues, si se suele utilizar normalmente para dejar ya las chapas de los coches y todo, súper fina. Pero también la podéis usar aquí, ¿vale? Depende de lo fino que lo queráis dejar. Así ya sabéis que tenéis que utilizar más grande o más pequeño un número. Cuanto más grande, más fino queda. Y para lijar, pues, os ayudáis con una madera, con un taquito, ya, de la lijadora. Ya cada uno lo que quiera. Un taquito, lo liamos. Y siempre en el sentido de la veta. Así, a darle a todo con mucha paciencia. Redondearé un poquito estos cantos, porque no me gustan los filos que corten. Y ya, una vez que lo tengamos todo bien lijo, bien lijado, perdón, sabemos que pasando la mano, comprobamos cómo está de fino, limpiamos con un trapo húmedo y empezaremos a aplicar tapa poros. Una vez aplicado tapa poros, volveremos a lijar cada vez ya más fino, ¿ves? Y volveremos a limpiar y le daremos otra mano de tapa poros, por lo menos. Volveremos a lijar en fino, volveremos a limpiar y ya empezaremos con el barniz. Cada capa de barniz que dejemos secar, su lijado. Ya os recomiendo que sea súper fino, puesto que ya vamos dando el acabado. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos y amigas, una vez dada masilla, cuando nos llegan las maderas, repasamos, damos masilla, lijamos, la limpiamos con el trapo húmedo, le damos tapa poros, volvemos a repasar, siempre la mano es la que nos va a decir, es lo mejor para detectar donde hay rugosidades, donde hay agujeros, porque pretendemos dejarlo liso y gigante, así como va a quedar esta, ¿vale? Entonces, hemos dicho, masilla, lijado, limpiado, tapa poros, volvemos a comprobar, lijado, si hubiera que dar masilla antes, pues masilla, lijado, tapa poros, otra vez lijado, y última comprobación, porque ya vamos a empezar a dar el color. Una vez que damos el color ya deben de estar perfectas, ¿vale? Porque el problema es que si no, después se van a notar los parches. Si después dices, hoy me he dejado aquí esto, cuando le estéis dando el color, eso va a ser un parche, se va a notar la diferencia entre un color y otro, porque si lijáis y rebajáis por un lado el color, cuando dais la mano, por mucho que intentéis luego emparejarlo, se va a notar. O sea, cuando ya estamos seguros, después de haber dado nuestra segunda mano de tapa poros, haberlo lijado todo bien, limpiado con el trapo, pasamos, vemos que las manos limpias, y aparte no notamos ningún fallo, empezamos con el color. En este caso, el roble dorado, ¿vale? Y se lleva, para llegar a este color, se ha llevado tres manos. Y luego encima le he dado un barniz transparente, ¿vale? Y es lo que vamos a hacer ahora, darle tres manos por todos lados, ¿vale? Y después le aplicaremos el barniz transparente, ¿vale? Para la aplicación, pues igual que el tapa poros, removemos bien la lata, la agitamos, nuestro rulito, que quede de capa fina, la brocha, estoy utilizando exactamente lo mismo, y la bandejita para la pintura, el barniz. Entonces, abriremos nuestra lata al agua. Como he dicho, en este caso, esto es roble dorado, ¿vale? Y, bueno, vertemos, veis que es como gelatinosa. Llega el agua también. Con nuestra brocha. Limpiamos el filo. Incluso lo de la tapa, aquí todo se aprovecha. Y, bueno, empezaré aplicando por aquí, por el filo, que es redondeado. Y esto hay que darlo aquí con la brochilla, ¿vale? Lo que sí hay que tener en cuenta es que debemos de dar las capas muy homogéneas. Tened en cuenta que si le damos mucho en un sitio y en otro poco, el problema va a ser que cuantas más manos le damos, ¿eh? Pues más oscurece. A ver, si se ve por aquí. Entonces, si yo aquí le doy y me entretengo, y me entretengo, y me entretengo, pues, ¿qué va a pasar? Que al final esta zona va a salir más oscura que en otra que vaya de pasada. Entonces, si hay que intentar dar las capas muy homogéneas y que veamos que nos queda el mismo color. Si vemos que queda como más oscuro, eso luego se queda más oscuro, ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta que hay que repartirlo muy bien y en una capa homogénea muy continua. ¿Vale? Pues vamos a empezar a dar con el rulo para que veáis también, ¿vale? Vamos a dejarlo de la tapa para ya poder taparlo bien esto. Y vamos a empezar con el rulillo. Bueno, bajamos bien nuestro rulo. Eso es lo primero. Para que por todos lados tenga la misma cantidad más o menos. Bueno, lo escurrimos, no vayamos a lo bruto, agoteando por todos lados. Y vamos a hacer, en este caso, pues trazos bien largos, ¿vale? Para que no nos quede muy oscuro, adiós. No nos quede muy oscuro del principio, ¿vale? Sino simplemente vamos a ir dando, que nos vaya quedando parejo. Vaya con el rulo. ¿Ves? Parece que el rulo está juguetón. Vamos a ver si lo vas a seguir. Arriba. Capas, intentar darla... Sobre todo que veáis que el color es constante todo el rato, ¿vale? Que no se note muchos colores distintos. Porque si no, eso se queda bien. Vamos a ver continuo. Y siempre en la dirección de la veta. Vamos repartiendo. Y vamos viendo que el color nos va quedando homogéneo en todos lados. Que no nos queden manchas ni marrones. Porque si no, esas se quedan ya ahí, ¿eh? Como lo dejéis muy, muy oscuro, eso se queda ya. Esto podéis trabajarlo, tiene un tiempo muy bueno de trabajo, ¿eh? Y al agua. Luego cuando termináis, pues todo se limpia simplemente con agua. Y nadie que volver a comprar brocha, ni rulo, ni nada. Simplemente, probadlo bien. Y con eso, volvemos a recuperar rulo, la bandeja, la brocha, todo. Vamos dando capa homogénea a todo. Y, pues, daremos, ya os digo, en este caso, ya lo tengo comprobado, son tres manos para llegar al color que quiero llegar, ¿vale? Lo mismo haremos. Lo mismo que estamos haciendo con esto, lo haremos con todas las tablas. O sea, que tela. Vamos. Bueno, una vez dada la primera mano, hay que esperar el tiempo de secado en todos los botes. Os pone el tiempo, pues, entre capa y capa, el secado final y todo eso. Debéis de respetarlo por varios motivos. El primero, porque, bueno, si no está seco y le volvéis a dar, os podéis llevar lo que ya habéis echado. Segundo lugar, cuando seca, adquiere su color de verdad. Normalmente oscurecen un poquito. Entonces, si queréis ir viendo el color que de verdad va quedando en la madera, debéis dejar que seque por lo menos esas dos horas entre mano y mano, ¿vale? Y ya os hacéis una idea más o menos de cómo va a quedar el color. Está en la primera mano. Vamos a esperar su tiempo de secado entre capas, que en este caso pone aquí que son dos horas. Y una vez que tenemos la segunda, volveremos a esperar otras dos horas. Mientras, si vemos que hay que lijar, porque va quedando rasposo o lo que sea, le damos ya con una lija súper fina, ¿vale? Último secado, pues aquí pone que son doce horas, ¿vale? O sea, cuando dé la última mano ya doce horas antes de poder manipularlo y de darle incluso el barniz que le quiero dar transparente encima, ¿vale? Pues a esperar dos horitas y segunda mano. Y ya vamos viendo que va a quedar un color muy bonito. Bueno, aquí podemos apreciar una capa, una capa, dos capas, que no está totalmente seco, y tres capas que en el resultado final tendríamos que ver. Ya lo veis, paciencia, ya os digo, siempre comprobando que no salga nada raro. Es decir, hay que lijar muy, muy, muy suave, y con todo y eso supongo que nos va a notar algo. Bueno, depende de dónde vaya la madera, pues vale la pena. Nada, una, dos, tres. Esta ya tiene hasta un barniz satinado, no es transparente, perdón. Nada, una, dos, tres. Tenemos que ver. Hasta la próxima noche. Gracias por ver el video